Y es que te necesito Y la noche es cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño La dueña de mi pensamiento Invadida por tu recuerdo Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Rega ese coro Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Oye, cerquitita Arriba, arriba Con las palmitas Siempre, siempre Oye como mi respirar En las noches cuando me atuendo buscando conciliar el sueño me adueña de mi pensamiento en la vida por tus recuerdos temprano cuando me despierto comienza a nacer el día tú sigues en mi pensamiento y sigues conmigo a mi vida te necesito como necesito del aire necesito de tu presencia necesito de tu calor te necesito porque sin ti yo no soy nadie necesito que lo comprendas necesito de tu calor te necesito te necesito te necesito te necesito oye, una vueltica oye, vueltica, vueltica esto, eh oye, te necesito claro que sí ¡sabrazo!